Ok gente, el día de hoy trataré de ir al espacio ¿Lo lograré o fallaré en el intento? Vamos a verlo Hoy se llega al espacio Vamos a llegar hasta donde ningún hombre o marciano verde ha llegado Sean bienvenidos a la agencia espacial de Aradir Agadir X O Agadir X para los que no hablan inglés Primera misión, llegar al espacio Pero primero hay que hacer el cohete Obviamente tenemos gente experta trabajando en el proyecto Están allá al fondo Están corriendo y no están haciendo absolutamente nada Creo que le estoy perdiendo fe a esto Werner von Kerman Ese nombre es demasiado alemán Ok, aquí van a ir nuestros astronautas que puede que mueran No les digan que dije eso Parece que necesito un paracaídas ¿Por qué tengo que invertir en seguridad? Le voy a poner el azul porque me gusta el azul Oh, qué grande Necesitamos combustible de calidad Como este Ay no, necesito algo más grande Eh, sí Y un motor grande, este Sí, sí, mejor Llegaremos al espacio Probablemente Ok, nuestro astronauta es Llevedía Kerman Llevedía, tienes el honor de ser el primer piloto de la agencia Recuerda, hay paracaídas Así que va a estar todo bien Oye Llevedía, puedes empezar cuando quieras ¿Cómo que no tiene gasolina? ¿De qué estás hablando? Tiene un tanque gigante Ok, a petición de Llevedía Que tenía miedo de conducirlo Lo mejoré Llevedía En 5 4 3 2 1 Ahora Se movió Oh, oh Oh, oh Pero si no Men, si no Para Llevedía Ok, eso no pasó Todo fue un sueño Voy a poner un escudo de calor Para que no se rosticen En alguna explosión misteriosa Y creo que necesita más propulsores Así que le voy a poner Varios Ahora se ve más Espacial Sí 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 Pero muévete ¡Avanza! Porque se quedó pegado Sale de ahí Llevedía Vas a morir de nuevo Ja, ja, ja ¡Ah! 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 ¡Ya sé qué pasó! El paracaídas abrió Le está restando velocidad Ja, ja, ja Llevedía Eres un idiota Ja, ja Ahora va a estallar, ¿cierto? Ja, 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 ja ¿No murió? Oh, oh Oh, oh Oh, oh Esto no es normal Al menos se está subiendo Oh, oh Oh, oh Ja, ja, ja ¡No! Creo que necesito un motor más fuerte Perfecto ¡Ah! ¡Uh! ¡Vamos! ¡No! Vamos, Valentina Llevedía murió, por cierto La gasolina se acabó Valentina, te voy a dejar vivir Ahora aterriza y no explote, por favor Ja, ja, ja Oigan, pero vivió Estamos todos de acuerdo que necesita más gasolina, ¿verdad? Y claramente necesitamos aerodinámica Lo cual es súper importante No sé por qué no le puse antes Aquí soy un experto Solo tengo que hacer que esa pelota celeste esté más abajo Este es un diseño hermoso Esta nave se llamará La asesina de Valentinas Oye, ¿tú no eres Valentina? Es lo mismo En AgaDirects Tratamos a nuestros empleados Con amabilidad y respeto Tres Dos Uno El cohete está volando súper bien ¡Vamos, Bill! ¡Vamos, Bill! ¡No! ¡Bill! ¡Bill! ¡Me dais! ¡Me dais! ¡Me dais! ¡Bill, ¿qué hiciste? ¡Eras un profesional! Bill activó el paracaídas Pero no se ve muy feliz ¡Sale de ahí, Bill! Le voy a quitar todo esto Voy a poner estos separadores Para poner más tanques de gas Sé que no es lo ideal Poner tanques de gas En un producto de Aradir Pero es lo que hay ¿Cuatro tanques de gas? Bien, bien Está medio chueco Pero es un producto Aradir-X Así que está bien Por favor, no esperen mucho ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Al espacio más allá! Bob, tú vas a conducir Esta monstruosidad Esta nave se llamará El asesinador de monitos verdes El espacio son Cien kilómetros hacia arriba Creo ¡Vamos bien! Ahora tengo que empezar A mover esto a la derecha Bien Bien ¡Ya se va a estabilizar! ¡Lo voy a estabilizar! ¡Lo voy a estabilizar! ¡Salió volando eso! ¿Ese era Bob? ¡Oh no! ¡Vivió! 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 ¡Está vivo! Se rompió toda la columna vertebral Y tiene quemaduras de primer grado Pero está vivo Agadir X La mejor empresa Necesita más gasolina La verdad es que Ahora creo que está bien hecho No puede ser Le faltó un cohete ¡Ja, ja, ja! Gente Esto es una belleza Es una obra de arte De la ingeniería De Agadir X Esperemos que salga todo bien Bob ¿Estás preparado? Sé que tienes todos los huesos rotos Pero Serás el primer hombre en el espacio 3 2 1 Eso no pasó Ok, Valentina ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡No! Ok, Valentina Perdóname ¡Ja, ja, ja! ¡Valentina! ¡Ja, ja, ja! ¡Valentina! ¡Ja, ja, ja! ¡Valentina! ¡Waterdrop! ¡Dale, dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, asesinador de monitos verdes Versión 3 Simplemente ahora Está más simétrico Y le puse unas baterías Y un panel solar Ahora sí parece un cohete normal Es una carta abierta Al amor por la ingeniería Parece un misil ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién será el conductor de esta belleza? ¡Valentina! ¿Cómo no has muerto? Aquí, centro de misiones de Agadir Tiene permiso para empezar Por favor, deje de bailar Parece un buen día Para llegar al espacio 3 2 1 El cohete ha avanzado bien Un kilómetro Empecemos a girar Vamos, Valentina Tú puedes Tú sabes controlar esto Lo has hecho como 80 veces En todas has muerto Pero hoy se logra ¿Valentina logrará esta gran hazaña? Esta cosa se está sobrecalentando Pero estamos llegando ¡Dale, Valentina! ¡Dale! ¡Veo el espacio! ¡Espacio! 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 ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Cómo no has muerto! 98 kilómetros 99 ¡100! Legalmente en el espacio He sacrificado a 3 personas para esto ¿Cómo te sientes, Valentina? Bueno, Valentina La misión fue un éxito Lamentablemente No hice un plan de reentrada Así que Vas a morir Ah, pero tengo un cohete de reserva Lo voy a usar para poder escapar de la tierra No, me quedé sin gasolina ¡No! Pensé que tenía ¡No! ¡No! ¡Sale de ahí, Valentina! Valentina murió feliz Sabiendo que había hecho algo por Agatirex Y por su país, obviamente Hemos conquistado el espacio Pero tenemos una misión más grande Llegar a la Luma Sí, en este juego hay Luma, por cierto ¿Por qué elegirla como nuestra meta? ¿Por qué hace 35 años hacía puentes? ¡Es un desafío que tenemos que aceptar! ¡Vamos a la Luma! Fase 2 Luma ¿Querían gasolina? Vamos a ponerle más gasolina ¡Valentina! ¡Es tu cuarto intento! ¿No habían muerto? 3 2 1 El cohete funciona a la perfección Vamos a empezar a girar Poco a poco Estoy perdiendo un poco el control Pero estamos bien ¡Oh! ¡No! 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 Perdí el control Perdí el control Perdí el control Perdí el control Vamos bien Vamos bien Increiblemente bien 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 La ruta me marca que voy a morir Así que... Reiniciar Se me fue 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 Valentina, sale de ahí Valentina, suelta el motor Suelta, apaga el motor Apaga el motor Valentina, apaga el motor No Le dijimos del centro de operaciones Apaga el motor ¿Por qué seguía prendido? Ok, versión 9 Con Bob de otro universo Creo que es muy pesado Allá van los misiles Siempre fue una misión suicida Lo siento Bob ¿Cómo vivió? No podemos dejarlo vivo Va a contarlo todo Tenemos que matarlo O va a contar todo lo que hicimos en el programa espacial Aprendimos un montón de ese vuelo Así que creo que tengo la idea de cómo llegar La verdad solo tengo que hacerlo más simétrico Porque mis cohetes nunca son simétricos Y por eso explotan Perfecto, ahora es más controlable Eso no pasó ¡Despegue! Vamos a ir doblando lentito Bien, bien Por cierto, el astronauta actual Lo saqué del basurero Porque ya no me quedaban astronautas normales Pero yo creo en ti, Danji Me está costando controlarlo Pero espero que no explote Esto es difícil Y me estoy quedando sin gasolina Oh, no ¿Para dónde está yendo esto? Espera, ¿funcionó? ¿De alguna forma funcionó? ¿Qué? En este punto vamos a doblar hacia la luna Digo, Luma Tengo un cohete de reserva para eso Lamentablemente el cohete era para regresar Así que no se va a poder regresar a la tierra Pero, hey Vamos a ir a la luma Voy a centrarme con la luna Si es posible Y expulsamos No pude haberlo hecho mejor O peor Tengo que alinearme con la luna No, no, no La línea se me está yendo Ahí enderecé la trayectoria Y voy a pasar justo por la luna ¿O no? ¡Sí, voy a llegar! ¡Me estoy acercando a la luna! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Es que no entienden He jugado esto por un año Y recién puedo hacer esto Para los que dijeron que no se podía ¡Dale! ¡Dangy! ¡Por Valentina! ¡Por Jebedaya! ¡Por todos los que murieron! ¡Dangy está feliz! No he llevado ni comida Pero anda feliz ¡Es hermosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hermosa! ¡Un año jugando esto para esto! Muchas gracias, Dangy Por tus aportes a la ciencia Y a Gaddirex Pero lamentablemente No tenemos los recursos Para ir a rescatarte ¡Vas a morir en el espacio! Por Dangy Vamos a probar cosas sin sentido ¡Ja, ja, ja! ¿Hola? ¿What? ¿Qué? ¿Para dónde va? ¿Qué está haciendo? Bueno gente Espero que les haya gustado El video de hoy Aquí hay algunos videos Que quizás les gusten Suscríbanse Denle like Y todo eso Yo me voy yendo Y... ¡Chao! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.